Sí, sobre todo porque el matiz, a diferencia de las últimas jornadas, yo creo que ha estado en la solidez defensiva. Un Betis que sale con tres centrales, pero que cuando el Atlético de Madrid intentaba sacar el balón jugado, y sobre todo estaba ya en campo bético, el Betis ha replegado con mucho orden, con mucho criterio, por momentos, siempre, como me recordaba a mí, por ejemplo, el año pasado, ya lo hacía, buscando la espalda de la defensa rival, buscando en concreto a Sergio León. El balón es en largo a esa zona del campo, para que el futbolista del Betis rompiese, bien por el centro, bien por un lateral, o incluso cayendo a banda. Ha sido constante esta solidez defensiva, con dos líneas muy juntitas, y luego, a la hora de ya hilvanar jugadas, se juntaban los tres futbolistas por el centro, con un Barragán que tiraba de largo recorrido, y Francis, que lo acabamos de escuchar con Nacho, haciendo exactamente lo mismo. Un Betis equilibrado, un Betis que ha esperado en campo propio, que ha sabido buscar ese espacio a la espalda del Atlético de Madrid, las mismas herramientas que utiliza normalmente el conjunto de Cholo Simeone, y que yo creo que hoy ha dado muchos resultados.